Música Y así suena Póker de reyes, oiga Música 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 Guachile cuira, no te vi, no te vi, no te vi Guachis, no te vi, no te vi, no te vi Guachis, no te vi, no te vi, no te vi, no te vi Guachis, no te vi, no te vi, no te vi Guachis, no te vi, no te vi, no te vi Guachis, no te vi, no te vi, no te vi Guachis, no te vi, no te vi En el camino Ñañí Si a mí que quiera dañú Miñú y San Martín Pero es nanú Nunca vi Minus a mí Está se agandín Si a mí que quiera dañú Miñú y San Martín Y un oído Si a mí Está se agandín Si a mí que quiera dañú Miñú y San Martín Miñú y San Martín Vistá Miñú y San Martín Quiero ir a la mano Quiero ir a la mano Miñú y San Martín Quiero ir a la mano Capítulo ¡Vistá! Esa vida te voy a unir a los maridos Gracias por ver el video